Vuelve conmigo, vuelve, la soledad me va a matar, vuelve Estaba escuchando esta canción de Grupo Primavera Grupo Primavera Pues aquí en Casita ya estamos listos, está listos porque vamos de salida Feliz dominguito, ya es dominguito, ya es otro día más Y aquí está William listo, Juanito también está listo, la Dechi ya está lista Vamos con mi hermana, vamos a ir todos, todos morochos Ahorita están haciendo un en vivo allá él, en la sala Y Beni también aquí está, así que vamos a ir todos Y yo creo que ya es todo, ya son como casi, van a ser las dos apenas chicas Así que no es muy tarde Y desde hace rato salimos, fuimos a desayunar Este, les hice un en vivo, por cierto, no grabé nada porque no, les hice un en vivo nada más Y pues ahorita, ahorita sí voy a hacer un vlog para ustedes El día de hoy, dominguito Pues a empezar nuestro día que yo desde hace rato lo empecé Pero ahorita empecé a grabar Ya William, ya está listo Voy a ver acá ¿O quiere mostrar ya una vez la compra? Ah, es que William quiere mostrar unas compritas que encargo de Fashion Nova Ya William, Juanito ya está listo A ver, voy a prender la luz acá ¿Qué? Es que William quiere mostrar unas compras Me dio que sí Que se las quiere mostrar a ustedes también Ah, ahí está Que me prendo más la luz, que se prenda la luz Ah, por cierto, miren, pasamos a Ahí en la tienda, ahí donde vamos a comer Y me agarro este suetercito Miren, lo de atrás Ya llegó William, Juanito Tiene esto atrás Y enfrente es así, con cierre El color, ya sabe Mi color favorito Yo le voy a mostrar sus compritas Vamos a ver A ver, a ver Antes de irnos ¿Qué es? A ver, que muestre Ahorita los vamos a echar Ahorita Y eso ya es por un palbrillito ¿Qué medida es? L ¿L? ¿Quién es? ¿El mío o el tuyo? No, son unas compras de William Además, yo y él hacemos lo mismo También te queda lo mismo que él, si quieres Si te gusta algo de ahí Y ella, Juanito, ¿cómo anda? Y listo Y te quítate los tenis No, tiene La luz, no lo pongo los ¿Cómo se llaman esto? ¿Los agujetas? Ajá Tienen que poner los agujeros adentro Oh, ¿se te salieron? Tráelos Mira, aquí está Benny ¿Ya estás listo? ¿Estás listo? Ya nos vamos a ir Nada más, este William está mostrando una ropa que encargó De hecho, también está lista Yo luego con estas uñas Mija, no puedo hacer nada Y los rojos los ponía en mochila Los doy en mi malla No, tienes dos de este rojo Y el otro es como color cremita Oh, y esa playera Es como un pañal para el frillito eso Mira, Benny, la tabla Lejate al pasadero No la ve una pizza Y está nuevecita ¿Te imaginan la pizza? Diarrea segura La de Echi Ay, chate Echi Vas a ir a ver las pimas ¿Vas a ir a cocinar también? ¿Ah? ¿Puedes ir a hacer el video? Vamos a ir allá con Isabel Y allá están todos Va a haber un juego Y que van a hacer comida ¿Pollo? Pollo, creo, algo así Ya te compraste para ropa Como para el otoño Ya para el frillito De hecho, ahorita nos vamos De hecho, se me queda viendo Ahorita nos vamos Nada más que muestre William Sus compras No, por una tienda De La ropa que le mandan a Brenda Es de la misma tienda Vuelve, cariño Es uno de Juanito ¿Ah, sí? Ahorita están a mostrar A ver, a ver A mover la calita Estos son Pants Ah, pants son rojos Parece A ver Está raro ¿Así es? Sí Parece pinyama No sé Pero se ve bien Parece de mujer Sí, ven No, no Taureses Parece que esto va con esto Ajá Oh, sí Es el juego Es el juego Miren Es el juego Está gruesesito Como que es para el brillito Este Está gruesesito La tela se ve buena Es que no tengo como Plagueras Blancas Pero en la escuela No tienes que llevar Esas rayas negras Pero me dejan Porque no te quites el saco Por eso no te la miran No se quita el saco Por eso no le ven las playeras Que se lleva Se lleva hasta esas playeras Ajá Porque yo ni salgo Sí, trae reloj Juanita, a ver tu reloj Es de él Yo no lo compré Yo, a ver Mira No, es de William Ya Es todo morocho Dechi, tírate Dechi Tinta, tírate Dechi Pura ropa Como de frío ¿Y esa de quién es? ¿Tú ya? ¿También? Pero Dechi Mira Yo no sé A él Si le gustan Ese tipo de playeras ¿Le gustan ese tipo de playeras? Sí Sí Dice que sí Te voy a robar ¿Se gusta este? También me gustan las cosas de compra Tiene los mismos gustos, pues Están iguales Así como me gustan las cosas Así Les queda la misma ropa Porque están iguales De altos A ver Ahí está, ándale Ándale, ya te lo dieron Ya viste Ah, está bonito Tiene brillito A ver que le gusta el bling bling Wow Dale las gracias A tu hermano que te lo regaló Ah, es otra, mira Otra A ver Ah, de los juegos Ah, eso Es cucú Es de los juegos Esos Ah, dile gracias Dile gracias a tu hermano Sí, está un poquito más alto él Pero ahí se da Ya Usan el mismo Número de tenis De zapatos Y a la leche Arribota Nomás quedó el basurero ahí Ahorita me lo tiran Está bonita esas playeras ¿Te gusta la roja esta? ¿Tan grandes? No, pues No sé Eso sí no sé Es que a veces salen chiquitas Y grandes Dependiendo Ah, sí Es L Es larga Dechi Ahí está como Dechi Quítese de allí Ok, ya nos vamos Ya terminó William de ahí De mostrar todo Todo morocho Y ahora sí ya Porque ya van a ser Las dos de la tarde Ya sé Dechi Pero quítate de ahí Dechi No te da vergüenza Este abuelo Tú estás recogiendo Todo el tiradero ahí Que se hizo Bueno, pues Ahorita las miro en un ratito Para irnos ya todos Miren qué bonito está el día Bien agradable Súper agradable Nos vamos a ir todos En la aven Porque mis papás Se van a regresar Con nosotros Oh, no deja la luz Prendida Híjole Híjole La dechi Se me olvidó Es que Si no Se va a mirar Todo oscuro aquí Miren qué bonito Se ve la sombra Allí Ahí está Benny ¿Eh? Azul Ah, Juanito lleva Los zapatos ¿Ya? ¿Vale tú? No, pues Yo no sé qué vas a hacer La luz Si no, cómo Voy a estar En la noche Todo oscuro afuera Vamos, ahora sí Ya tengo mañana Escuela Ah, sí Ya mañana la escuela Pues Ya sé los días Dechi Ay, no Yo pensé que era la dechi Pensé que era la dechi No es la dechi Es del vecino Ahorita vienen por él ¿Qué pasa la dechi? Se parece Ya cotizó el novio No, sí es igual Lo que pasa que él No sé ¿Es hombre? No sé Esa debe ser perro Y es hombre Ahorita le vamos a avisar A la dechi Es de la De esta casa A la otra ¿Eh? Es mujer ¿Es mujer también? No Te vino la llamo Ahorita le vamos a decir al dueño Que venga por él No Vino la llamo Sí, sí Ahí está pues Allí está el dueño Ya sé de quién es Ya sé de quién es ¿Iga dechi? No, no, no Dechi Y te pelea aquí Dechi viene peleando Porque quiere ponerse aquí Pero se resbala Porque este no tiene goma Y acá está la dechi Oye, la está agarrando Porque se quiere venir acá Enfrente La señorita quiere mirar la ventana Acá Enfrente Está pesada también Sí No, y cuando sabe que vamos a salir Ella se aleja Ella sabe Parece que sabe Dónde vamos a ir Nomás dije Ya están todos listos Y empezó ya con los ojitos Pon aquí, mi hijo Pon un tramo Pon un tramo No, ahí fue tramo ¿Qué quieres que le ponga ahí? Nada, no hay nada Mira Se resbala Ahí, vete acá Ahí ¿Quieres estar mirando la ventana? Órale También quiere mirar ventana ¿No? ¿Quieres ir para abajo? Ni se le entiende la leche Ahí quieres ir Ah, bueno No, pues estás bien ahí también Quería venirle aquí enfrente Nada más Ahí acomódate pues Es que te vas a pasar el carro Más que la verdad Ajá Como la avena está bien amplia Mira, ando oliendo Pues aquí vamos Tarán Miren cómo va la Lechi Bien quietecita ella Eso quería ¿Verdad Lechi? Ahí querías acomodarte Hasta ahorita me acordé de grabar Y ya nos vamos Ya que se pasó todo Ya que se pasó todo Ya nos vamos Ya son las seis y media Pasó toda la emoción Es que pasó toda la emoción Todos aquí Amontonados Mira, no se acuerda de ¿Qué cosa? Vení Mira, pues No, es que todavía no nos vamos Pues, ahorita Ya nos vamos Ahora sí Vení Vení Vení, tus cosas Que vení, dejó las cosas Vení, recoge tus cosas Porque ya nos vamos ¿Qué? Ya nos vamos a la casa ¿Qué? Nos fuimos por mi Ni modo Para la otra que vengo No ¿Estás jugando? Estaba jugando Estaba jugando con vení ¿Qué? Pelota ¿De qué? ¿De básquetbol? Como así Así Ya me fuimos allá Bueno, están sentados También fuimos allá A jugar ya Yo ya estoy aquí afuera Y están sentados Sí, allá Yo vi que andaban jugando allá Vamos a tener eso Está bien bonito el clima Ya nos vamos ¿Aquí existe la guía? Ay, sí Mira, y al paso Se mira más bonito Bien verde Bien verde Ya nos vamos Y está Y está bien fresquecito Ya creo que ya va a llegar el frío Ya se siente Otoño Ya se siente otoño Ya va a llegar el otoño Se ve Se siente Otoño está presente Ya va a llegar el frío Ahora sí Qué rico Ya se va mi mami en mi casa Ahora le toca a ella Mi mami, mi papi Ya se van Ya se van con nosotros Por eso quería que viniera Ajá Ya están despidiendo acá Para no aburrir Ajá Ya están despidiendo acá Ya nos vamos We need this next time We go to the border ¿Qué quieres? Dame el pedacito ¿Qué? ¿En serio? ¿Ya que te tienes un tú? Dame el pedacito You let me know when you're ready No me voy a dar el pedacito Es nice Es que está muy bien bonito Ah, yeah Es very nice Ahí van todos Ahora sí vamos a ir Vámonos 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Gracias.